Argentina y aquí usted se puso a jugar el cachinflín, aquí se puso a jugar por la navidad y por el año nuevo y esta se llena de flor verdad? si esto del tiempo tiene sus flores si está muy linda, esta es una de las plantas que le gusta mucho el sol, bastante, esa es de sol Bienvenidos amigos, el día de hoy estamos en otro hogar y vamos a presentarles las hermosas flores que tiene doña Cristina entonces acompáñenme al recorrido de este nuevo jardín, bueno amigos como se dan cuenta pues esta es la entrada de la casa de doña Cristina y ella pues acá a la orilla tiene estos como arbustos para proteger el lugarcito entonces acá encontramos algunas de las plantas doña Cristina esta le llama cómo le llamamos banderas banderas y algunos las conocen como jazmín del río exactamente entonces como se dan cuenta también doña Cristina que ya tiene estas marcaditas y estas son de las dobles que lindas están esta todo el tiempo le da flor? si es todo el tiempo tiene sus flores y ahí tiene sus rosales hasta que se sequen y esta es la semilla verdad doña Cristina? si esa es la semilla esta es la semilla y aquí ya la podemos cortar para poder volver a resembrar madera solitas caen y vuelven a retoñar verdad? que bonitas y bien lindas están es de la doble y estas atraen mucho a las mariposas también si muchas mariposas en la mañana más en la mañana más en la mañana aquí también ya pudo un clavel de qué color era? ese era color este como rosadita rosadita y ahorita ya va a empezar a dar sus hojas nuevas y las flores también y aquí encontramos esta este tarrillo le llaman y esta está bien hermosa verdad? igual que los crotos esta le llaman crotos pero esta le llaman crotos pero esta le llaman antorchitas como ustedes se da cuenta pues la planta también tiene acá como cuando se hacen los canelones las muchachas verdad? si? eso está bonito acaba de podarlos verdad doña? si? igual que esta otra esta es de color amarillo y aquí tiene el jengibre como le llamas? jengibre le llaman? esta cola de gallo le llaman ustedes y esta es una gran mata verdad? si eso si da y siempre da flores igual que el clavel que tiene acá y aquí están miren cuantos cuantos claveles van a reventar y de esta manera pues doña Cristina tiene en su hogar sembrado todas estas bonitas plantas a usted le encantan las flores? si a mí sí le gustan le gustan y aquí hay zoras esta como le llama a usted? argentina? argentina y aquí usted se puso a jugar el cachinflino? si mira jajaja aquí se puso a jugar por la navidad y por el año nuevo y esta se llena de flor verdad? si esto del tiempo tiene sus flores si esta muy linda esta es una de las plantas que le gusta mucho el sol? si? bastante es de sol esa es de sol usted la sembró o ya lo compró así? si yo la he comprado matitas chiquitas? si chiquitas y le hace así y aquí le dan las rosas verdad doña? si miren que lindas están y aquí tiene sus botoncitos y por allá anda doña piedad sentadita jajaja que es la que me trajo acá en este hogar y ahí esta como se llama panchita? panchita se llama? panchita? vamos a panchita ahí esta panchita miren que lindo los ojos tiene de cuánto tiempo tiene de tener la panchita? aruña aruña? jajaja bonitas están y estas están muy lindas porque están en la sombra verdad doña Cristina? si esta también las compró doña Cristina? si? y este es otro arbolito verdad? bueno aquí también encontramos otra variedad de las margaritas y esta es de color fucia verdad? si pues y esta ya es la semilla también doña Cristina? si ya es semilla esta una mariposa una mariposa esta con la mariposa si es cierto pero porque esta agarrar la semilla esa es la semilla si ay doña Cristina entonces esta pues es una de las plantas que también tiene aquí doña Cristina y son de las dobles verdad? si mira estas como atraen las mariposas y de repente va a sembrar más verdad? si y a ver cuando caen si caen todas las semillas y aquí se llena se llena verdad? si eso es lo bonito de esta planta que solo cae y ya empiezan a a brotar muchas muchas plantas y pues vamos a seguir recorriendo el jardín acá de doña Cristina bueno también encontramos un palo de papaya y esta cuánto tiempo tiene de 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 haberlo sembrado doña Cristina? pues viera de que la verdad que yo no lo sembré no queda semilla ah semilla solo tiró usted la semilla ajá pero vaya que agarró bien la raíz verdad? por eso tuvimos que amarrarlo porque no se va a caer ahí ah porque está encima de la tierra si pero gracias a dios no está y mira no está bien bonito verdad? si y ahorita que están muy caras las papayas verdad doña Piedad? y aquí como esta papaya baila en 20 quetzales verdad? si que como son como 3 dólares vale esta papaya aquí en Guatemala pero esta es una de las papayas es buena para todo verdad? si esta la utilizamos tipo enfermedad para enfermedades también verdad? y es muy rica y muy sabrosa la papaya verdad? y aquí en Guatemala pues se siembra mucho y por lo menos aquí ya tiene como unos 100 quetzales para ir a venderlas verdad doña Cristina? si si verdad? vamos a seguir miren este campeche que está por acá y aquí también tiene su amor de un rato si ese amor de un rato y esta es el campeche de color anaranjado si siempre le da la floración así es siempre crecen más grandes y dobles si y esta es muy resistente al sol si a ella le gusta el sol también le encanta el sol le encanta el sol y cuando más sol hay más se pone la flor se pone más grande se extiende verdad? muy bonita esa también ahí nació? si esa es semilla ah semilla hemos le dado semilla si aquí hay otra de las margaritas y aquí tiene la flor de muerto verdad? si flor de muerto esta pues la utilizamos para muchas enfermedades verdad? si para muchas enfermedades para con niños cuando hay niños en las casas para de locos y esta también es doble verdad? si amargadita muy bonita y aquí tiene sus chatillas chatillas muy bonitas esas también son de puro sol y esta esta no le sabe el nombre si solo la compro ahorita no me recuerdo como se llaman pero si es como un magueyito que le llaman maguey muy bonito esta verdad? si eso también usted lo sembró? si ah y la ruda ya le pegó también doña si si en las casas siempre cuando hay niños vamos a encontrar cuando hay niños si hay siempre ruda y flor de muerto exactamente porque si así no vamos corriendo a al mercado a comprar verdad? si sino que nosotros podemos tener yo cuando tenía a mis niños también sembraba mucho la ruda si y si se me daba bien bonita para para no estar corriendo a comprar una emergencia una emergencia en la noche porque cosa si miren como sabe bonito el campeche también acá y también encontramos eh la planta boca abierta esa es una de las flores muy lindas si se dan cuenta tiene variedad de colores y también a ella le gusta la sombra verdad? y creo que el sol de la mañana le gusta también porque requiere de solito y como ahorita está el viento le gusta mucho y aquí también tiene sembradas varias entonces Rosal este arriete está para sembrar muchas flores doña Cristina? si es para sembrar flores para sembrar flores si tenemos muchas solo unas unas que ahorita están unas que otras Diego ahorita está empezando con este pedacito raya ajá después vamos si así a mi me gustan las flores le encantan las flores también ya somos varias que nos gustan las flores y hasta doña Pedro? me gusta también pero no tengo espacio eso pero en macetas se pueden sembrar muchas plantas ajá aquí doña Cristina pues tiene bastante espacio si le ayuda pero yo también en mi casa es muy pequeño el espacio pero ahí las voy acomodando para que se nos vea bonita nuestra casa también verdad? si bonito se ve ahí si está bien bonito y aquí están seguimos con los campeches verdad? esta también semilla dejó caer ahí? si esas son semillas que ha traído el infinado suede ajá y todavía quedaron semillas si hay recuerdo de nuestros si nuestros familiares que ya partieron verdad? si si a veces uno tiene algún recuerdo de cualquier de cualquier familiar que ya ha partido y nosotros las conservamos verdad? esta planta se llama aquí en Guatemala la llamamos campeche pero algunas de las personas la conocen también como cresta de gallo si ustedes se dan cuenta acá pues parece la cresta del gallo verdad doña Cristina? si esta planta pues es muy resistente al sol ella puede salir en las paredes o en los adoquines de las calles y si no le echa agua pues ahí está ella bien fuerte pero resiste bastante esta es una de las plantas que podemos tener en nuestro hogar por ejemplo en los lugares que son muy calientes verdad? ella es muy resistente ella es muy resistente las flores de la cresta de gallo se distinguen en varias en otras variedades por tener un aspecto rizado y como se dan cuenta pues acá como que le han hecho los colchitos verdad? ella es muy resistente pero es una de las plantas que resiste mucho y si la queremos tener en nuestros hogares también podemos tenerlas en maceta y a veces resisten hasta 5 o 6 días sin agua es una planta muy linda y esta se llena va doña Cristina? si si se llena bastante pues si ustedes conocen otra planta más resistente que esta ahí déjenos en los comentarios porque esta en Guatemala resiste mucho y yo tengo una de esas y viera que como se pone de hermosa el color que tiene verdad parece que fuera una pana un terciopelo verdad? muy linda esa planta aquí encontramos la planta de Turinga si nos damos cuenta esta es una guía y por acá tiene su floración y los botones acá podemos enfocarle la floración es una de las plantas muy lindas que también requiere de un poco de sol y ella se puede adaptar en cualquier lugar y también podemos ponerlas en macetas ella pues acá en una llanta la tiene verdad doña Cristina? un baño un baño ah un baño y por acá también tiene sus lirios aquí le da los lirios doña? si ya le dio? y también las ay miren esta ya esta ya tiene su floración que bonita miren estas lenguas de suegra si ustedes no habían visto la floración de la lengua de suegra pues acá está miren muy bonita o sanseverias miren que linda la floración de la sanseveria y por acá están las gallinas miren aquí tiene sus gallinitas doña ahí están descansando bajo la sombra porque ahorita está haciendo mucho calor y ellas también buscan sombra y que linda está la sanseveria con su hermosa flor hasta ahora que le vi la flor a la sanseveria o la lengua de suegra miren está muy bonita verdad? y esta siempre la ha tenido verdad porque tiene más allá verdad? si está muy linda esta es la flor de la sanseveria muy bonita bueno aquí encontramos la planta de coco ustedes se dan cuenta pues acá es un palo enorme y de esta manera pues acá se dan los cocos aquí las personas se suben a bajarla y ahorita vamos a probar una de esa deliciosa agua que tiene el coco y acá pues tiene una gran vegetación doña Cristina y está muy hermosa la vegetación y por allá se escucha un río por allá lejitos está el río a ver si puede acercar mi esposo por allá allá está un río muy lindo este es el campo acá es donde vi doña Cristina y hay unos enormes árboles no sé cuántos años puedan tener aquí en el campo pues encontramos variedad de árboles y muchos muchos frutos también si nos damos cuenta pues ya empezaron la floración ese palito de aquí que es doña Cristina? este que está aquí no? pataste ah pataste para madurar los plátanos o las frutas es una fruta que madura las plantas para el plátano para madurar los plátanos? si para eso es ajá la piedad ya empezó a pelar el coco así se pela el coco en Guatemala miren y este de esta manera pues vamos a adelantarnos con un coquito porque si está haciendo mucho calor va doña Cristina? si está haciendo mucho calor demasiado calor fíjese doña piedad que mi papá me enseñó a partir el coco de otra manera yo así aprendió usted se aprendió? si mire pues ahí está miren aquí ya pues ya uno le abre acá a ver si vamos a poder abrirle el coquito aquí está ¿como lo pela tu? mi papá? ahorita le voy a enseñar como pela mi papá mire ahí está la... aquí lo hacen también mire 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 pues doña dice mi papá que es más rápido por este lado ay mi papá también trabaja en el campo entonces mire solo le quité un pedazo y aquí ya está la... mire 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 fácil, mi papá sí me enseñó entonces yo así aprendí amigos bueno amigos, estamos muy agradecidos con doña Cristina por haberme prestado su hermoso jardín y por habernos dado unos poquitos para refrescarnos el día de hoy porque hay bastante calor y de esta manera pues la gente vive en el campo, amigos síganos en Youtube siempre dejen su like, su comentario y vean este video que es muy bonito estar en el campo, y adiós doña Cristina, gracias y chau 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 chau